permanecer positivo podría ser la mejor manera de combatir el cáncer después de que un estudio demostró que las personas que están ansiosas o deprimidas son mucho más propensas a morir de la investigadores del university college london y de la universidad de edimburgo revisaron los resultados de 16 estudios en los que participaron 163 mil personas para establecer cómo es sentirse preocupado y cómo viven los impactos en general las personas afectadas por ansiedad o depresión fueron 32 por ciento más propensos a morir de cáncer para los cánceres individuales la relación era aún más severa las personas que padecían leucemia tenían casi cuatro veces más probabilidades de morir si estaban ansiosas o deprimidas mientras que aquellas con cáncer de próstata pancreático esófago tenían más del doble de probabilidades de no sobrevivir el doctor david batty autor principal del informe de la ucl dijo los resultados muestran que en comparación con las personas en el grupo menos angustiado las tasas de mortalidad en el grupo más afectado fueron consistentemente mayores para el cáncer de intestino prostata pancreas esófago y leucemia estos resultados contribuyen a la evidencia de que la mala salud mental podría tener cierta capacidad predictiva de ciertas enfermedades físicas científicos de arbard encontraron que las personas que tienen un aumento en la actividad en la parte del cerebro relacionada con el estrés la amígdala tienen más probabilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares la amígdala es responsable de decirle a la médula ósea que produzca temporalmente más glóbulos blancos que combatan las infecciones y reparan los daños esencialmente prepara el cuerpo para una experiencia dañina y habría sido vital para la supervivencia en nuestro pasado evolutivo sin embargo en el mundo moderno el estrés crónico puede conducir a la sobreproducción de glóbulos blancos que pueden formar placas en las arterias y conducir a enfermedades del corazón si el vídeo te gustó dale like y suscríbete hasta pronto